Mi compa Armando Castrejón, mejor suelo decirlo como el Maldis, aquí nos va a contar su historia, mi Maldis no voltees a ver a la cámara, olvídate de la cámara, tú platicale a mí, la cámara que está haciendo su cara, como si estuviéramos cotorreando. Tengo más de casi 30 años manejando el trailer, 30 años, empecé de rabonero, ahí en Transportes Águila, y de ahí en Transportes Águila me subí al trailer, porque había mis compañeros que se estaban subiendo al trailer, y vi que había más dinero, y aproveché y dije, no, pues aprendí que todos se estaban subiendo, y dije, pues yo también me quise quedar atrás. ¿Originario de Juárez? Yo soy de Ciudad Juárez, nación de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ya tengo un silla, más de casi, voy para los 30 años manejando. ¿30 años? Sí, con la licencia. Ah, con la licencia. Sí, ya. ¿Cuánto duraste de rabonero? Como cuatro años, duré cuatro años de rabonero, y luego de ahí vi que mis compañeros se estaban brincando el trailer, y como había más feria, pues empecé a aprender a agarrar el trailer con la misma raza. La misma raza me prestaba el camión, y quedé prestándolo para acomodarlo, y ahí lo andaba acomodando yo, y a brincos y asombrerazos aprendimos. Ahí no agarré la escuelita, y ahí no había escuelita, era de puros gritos y puras... ¿De qué año estamos hablando, mamá? Como, déjame, se acuerda la licencia. ¿Dices que tienes 30 años o no? Como los mil menos, como los noventa y tantos. Sí, a principios de los noventa. Sí, y este... Aquí, aquí, ¿cuándo se metió? Aquí dice que... O sea, la licencia la saqué. Y este... Y la misma raza, pues ahí me empezó a... ¿46? La misma raza me empezó a enseñar... A enseñar a manejar. Y luego ya aprendí, y luego ya por el tiempo ya mi patrón, en paz descanse, señor Villasana. Y ya andaba yo haciendo unas cosas cuando me hablaban, Que te vayas a... Por tu camión, ya estás dicho, tu camión que te van a usar y... Vas a agarrar y... Vas a recoger todo el... Maquila, ¿no? Toda la maquiladora, todas las... Toda la maquiladora, todas las maquiladoras de Conte. Ah. Y luego ahí ya me mandaron para el paso. Y ya pasaste de... De cruce. O sea, primero te la aventaste ahí como de local. No, no, nunca fui... Andaba de cruce, siempre fue de cruce de... De rabonero. Ok. Y de rabonero, pues ya me subí al trailer. Pero de cruce. También de rabonero era de cruce. Y luego de ahí me subí al trailer, de cruce. O sea, nunca anduve yo de localero. Nunca me gustó andar de localero. Puro cruce. Y así entre varios compañeros... Me echaban la mano para... Pues para aprender más. Y cada... Sí, sí, dale. Y cada día aprendemos uno más. Y así me la pasé. Ya después de como catorce, quince años en Águila. Ya me cambié a otra compañía que fue... ETP. Luego Traxo. Línea América. Y luego... Fletes Juárez. No sé. Pues sí. Buen recorrido. Oye Mandis. Aquí comentando con los compañeros. Normalmente... Este... Nadie cuenta... Nadie cuenta... Siempre contamos las buenas. Pero... Todos aprendimos... Así que regándola. Vamos a contar también las malas. Porque... Te voy a decir por qué es importante. Porque... Te escucha la... Te escucha la gente. Y... Dices... No, pues le pasó a este... A este compañero... Y ya no lo hace uno. ¿Me entiendes? O quieren más cuidar. Que en todo... Imagino que en todo... Imagínate desde el 96... Andas en el... En el... En el horio del transporte. Que... Que... Un accidente... No, gracias a Dios... Nunca he tenido... Accidentes graves... Así que nada... He... He dado... Golpes... Así que... Pero nunca he tenido... Accidentes... Así que... A mí... Personalmente... No... Siempre... Llegaste... A tumbar una puerta... A la caja... De esas... Sí... Cosas así... Pero accidentes... Que yo me haya tenido... En la carretera... O algo así... Nunca... Hasta ahorita... Gracias a Dios... No... Sí... Eso nunca he tenido... Yo... Hasta ahorita... No tengo ningún accidente... Lo que cabe... Bueno... Bueno... Pues eso es bueno... Oye... Mandisín... ¿Cuándo te dan... La oportunidad... De venirte... Como venido... Hace cuatro años... Empiezas... Empecé yo... Porque... Me... Cuando andaba trabajando... Con la señora... Cuando andaba trabajando... Me mandaron al paso... A hacer unas rampas... Sí... Pero en ese... Transcurso... De un sábado... Que me mandó... Mi visa... No sé... Leyó en el... Ahí con los customs... La leyó... Y me la quitaron... Y me dijeron... Ve y saca otra... Para que... Puedas cruzar... Y me dieron una carta... Donde... Costan que tener... Mi visa... No se pudo leer... Y ya fui al consulado... En menos de... 15 días... 20 días... Arreglar mi visa de nuevo... Fue cuando ya... Me fui... Y me dijeron... Que ya no... Ya se había acabado el trabajo... Para mí con la señora... Dije... Entonces yo busqué a Nava... Mi compañero... Que ando con Tim... Que ando con Tim... Y lo busqué... Y le dije... Hey Nava... Quiero irme a jalar contigo... Para arriba... Comenta... Simón... Vámonos... Él me... Me contactó ahí... Con Juanita... Sí... Y él se vino... Dijo... No... Es que déjame... Mando yo... Que me den... La aplicación... Porque él ya había jalado aquí... Ya tiene un año trabajando aquí... Se salió... Y dijo... Déjame... Que me manden una... Sí... Sí... Y en eso yo me quedé ahí... Esa semana yo la... Yo me quedé ahí... Haciendo el curso... Y la siguiente Nava... Se... 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 Y ya nos mandé... Un punto... Tengo... Exactamente cuatro años... Con un mes... Aquí en mi silla... Y hasta ahorita pues... Todo bien... Todo bien... Sin problema... No... No he tenido problemas de nada... Y con mis compañeros... Tenía un buenos compañeros... Actualmente... No... No... Pues antes de prender la cámara... Se la estaba regando a... No... No... Pues... Yo siempre llego y saludo... En buena... En buena onda la raza... Porque pues se trata de convivir... Sí... Y aprender de todo...